Aclarar que la creciente que estamos teniendo en el río Paraguay, que también está creciendo el río Bermejo, el Pilcomayo, está entrando agua albañada de la estrella, los riachos están elevando su nivel, es una situación muy positiva a nivel ambiental. Esta creciente favorece mucho todo lo que tiene que ver con la ecología y la biología de los peces, sobre todo con lo que tiene que ver con la reproducción de las poblaciones de peces que tenemos. O sea que nosotros estamos muy contentos de que el ambiente se esté recuperando a la velocidad que se está dando la crecida de los recursos de agua de la provincia. Ahora, como bien dijiste, en esta situación, cuando se comienza a dar, cuando comienza a aumentar el nivel hídrico de los ríos, muchas veces genera pequeñas, ocasiona pequeños eventos de mortandades de peces. Porque hay que entender que por mucho tiempo estuvo muy bajo el nivel de los ríos y las lagunas estuvieron descargadas y los bañados estuvieron secos. Entonces ahí normalmente hay mucha materia orgánica que se está descomponiendo, que ha pasado mucho tiempo estancada y está en descomposición y con el agua que va llegando se remueve toda esa materia orgánica, hay toda una cuestión de microbiología que se modifica y a veces se da que afecta a algunos ejemplares de la fauna íctica y esos son los animales que por ahí uno ve muertos cuando se inician estos procesos de crecida grande. Que también los vemos cuando empiezan a dar las bajantes pronunciadas porque también el río siempre reacciona de una forma especial, si se dan grandes crecientes o grandes bajantes con respecto a las poblaciones de peces. No obstante, siempre que se producen eventos de mortandad, el Ministerio de Producción y Ambiente, el Área de Recursos Naturales específicamente hace un seguimiento de la situación porque existen posibilidades que ocurra, que haya otras variables involucradas y siempre hay que tener control en esas situaciones. ¿Esos peces no son aptos para consumo? No, por supuesto. Los peces, cualquier pez que esté, obviamente si está muerto, entró en un proceso de descomposición a partir de que murió y si no tiene una refrigeración, si no está acondicionado como corresponde, obviamente los peces no son aptos para el consumo. Tampoco es recomendable si el pez está moribundo, si uno ve que tiene una conducta extraña que no responde al comportamiento normal de los peces, tampoco es recomendable que se consuma por más que no esté todavía muerto.